Hola, bienvenidos a Ositos Bilingues. Mi nombre es Gina y trabajo por la Biblioteca Pública de Fayetteville. Este horario bilingue es cada dos sábados a las 10. Puede encontrarlo aquí en Facebook o también en nuestro canal de YouTube. Hi, welcome to Ositos Bilingues. My name is Gina and I work at the Fayetteville Public Library. This bilingual story time is every other Saturday at 10 o'clock. You can find us here on Facebook or on our YouTube channel. From September 15th to October 15th, we celebrate Hispanic or Latinx Heritage Month. We celebrate the lives and contributions of many of our community members. Empezando el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, celebramos el mes de la herencia hispana. Celebramos las vidas y las contribuciones de miembros de nuestra comunidad. Hoy voy a leer un libro sobre Tito Puente, un músico latino muy famoso, quien contribuyó mucho a la música latina y jazz. Pero primero, vamos a empezar con nuestra canción de hola. Por favor, muéstrame tus deditos aquí. Please, show me your fingers first. Y repite después de mí. And then just repeat after me. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, y usted. Muy bien. Vamos a leer. Really good. Now we're gonna sing it in English. Ahora vamos a cantar en inglés. Good morning, good morning. How are you? How are you? Very well, thank you. Very well, thank you. How about you? How about you? Great, muy bien. Ahora vamos a leer. Now we're going to read. Este libro se llama Tito Puente Mambo King, Rey del Mambo. Escrito por Monica Brown y ilustrado por Rafael Lopez. It's written by Monica Brown and illustrated by Rafael Lopez. Ladies and gentlemen, boys and girls, clap your hands for Tito Puente. The Mambo King plays and sways as people dance the mambo, the rumba, and the cha-cha-cha. Damas y caballeros, niños y niñas aplaudan a Tito Puente. El rey del mambo toca su música y se balancella mientras la audiencia baila el mambo, la rumba, y el cha-cha-cha. Tum-tica-tac-tic-tum-tic-tum-tic-tum-tum. Before he could walk, Tito was making music. He banged spoons and forks on pots and pans, windowsills and cans. Aun antes de caminar, Tito ya hacía música. Usaba cucharas y tenedores para golpear ollas y sartenes, alzaizares y latas. Tum-tica-tac-tic-tum-tic-tum-tum. He was so loud, his neighbors in Spanish Harlem said, Get that boy some music lessons. And that is exactly what his mother did. Hacía tanto ruido que sus vecinos del barrio de Harlem decían, Lleven a ese niño a tomar clases de música. Y eso es exactamente lo que hizo su mamá. Tito loved to dance too. A Tito también le encantaba bailar. Con sus zapatos aquí, no? With his shoes. Tap-tippy-tap-tip-tap-tap-tap-tap. Every year, his church held a Stars of the Future contest. Little Tito danced and spun and tapped and drummed and Tito won. He was named King of the Stars. Over the years, Tito became king four times. Four times. Cada año, su iglesia auspiciaba un concurso llamada Las Estrellas del Futuro. El pequeño Tito bailó, giró, zapateó, tamborileó y Tito ganó. Lo coronaron rey de las estrellas. Al paso de los años, Tito fue nombrado rey cuatro veces. Cuatro veces. Aquí es el Tito, ¿eh? Como niño. Y aquí, ¿qué está haciendo Tito? And what is Tito doing here, huh? Jugando béisbol, ¿no? He's playing baseball. When he wasn't playing music, Tito played baseball with sticks on the streets of his neighborhood. Cuando no estaba tocando música, Tito jugaba al béisbol con palos de madera en las calles de su barrio. Tito performed at parties, restaurants, and clubs. His first band was called Los Happy Boys, and their music made people happy. Tito tocaba en fiestas, restaurantes, y clubes nocturnos. Su primera banda se llamaba Los Happy Boys. Su música hacía que la gente se sintiera feliz. During World War II, Tito was in the Navy. He joined the ship's band and learned to play the saxophone and write music. After the war, Tito went to Juilliard School of Music and dreamed of having his own band. Tito formó parte de la marina durante la Segunda Guerra Mundial. Allí se unió a la banda de su barco y aprendió a tocar el saxófono y a escribir música. Después de la guerra, Tito estudió en la Escuela de Música Juilliard. Soñaba con tener su propia orquesta. On weekends, Tito played magical mabos and beautiful chachas with different bands at the Palladium Ballroom in New York City. People loved dancing to salsa and the rhythms of Tito and his timbales. Still, he wished he could be the band leader. Durante los fines de semana, Tito tocaba mambos mágicos y chachachas bellos con diferentes bandas en el Salón de Baile Palladium en Nueva York. A la audiencia le encantaba bailar al son de la salsa y de los diferentes ritmos que Tito tocaba con sus timbales. Sin embargo, él deseando ser director de una orquesta. Mira este, pareja, ¿no? Está bailando. Look at this couple, huh? They're dancing. Tito's dream finally came true when he led his very own big band, the Tito Puente Orchestra. He wrote music and recorded more than 100 albums. He made music with Celia Cruz, Santana, and La Lupe. El sueño de Tito al fin se hizo realidad cuando logró dirigir su propia orquesta, la orquesta de Tito Puente. Tito escribió su propia música y grabó más de 100 álbumes. Hizo música con Celia Cruz, Santana, y La Lupe. Mira a Tito, ¿eh? Look to see, Tito. When the Tito Puente Orchestra played, the tambourines sounded like rain on metal roofs. Cuando la orquesta de Tito Puente tocaba, las banderetas sonaba como la lluvia cayendo sobre techos de metal. The horns blew high and loud and strong and low. Los cuernos soplaban altos y agudos, fuertes y graves. The claves smacked clackity clackity clack clack, and everyone's feet went tappity tap. Best of all, Tito played the timbales. Las claves se golpeaban clackity clackity clack clack, y todos los pies hacían tappi tap. Y lo mejor de todo, Tito tocaba sus timbales. Tum-tick-a-tac-tick, tum-tick, tum-tum. Mira aquí. Thank you, gracias. En 1979, Tito won a very special award called a Grammy. The first of five, it was a way of saying, thank you Tito, thank you Mambo King, thank you for making us want to dance and sing. En 1979, Tito recibió un premio muy especial llamado el Grammy, el primero de cinco que recibiría durante su vida. El premio fue una forma de decir, gracias Tito, gracias Rey del Mambo, gracias por inspirarnos a bailar y a cantar. The dancers twirled, the lights swirled, and the mambo went on and on. Los bailarines giraban, las luces daban vueltas en espiral, y el mambo seguía y seguía. Tum-tick-a-tac-tick, tum-tick, tum-tum. Bueno, colorín colorado, este cuente se ha acabado, ¿no? Gracias por acompañarnos en Ositos Bilingues. Este programa es cada dos sábados a las 10 de la mañana. Thank you so much for joining us today. This program is every other Saturday at 10 o'clock. Gracias, chao, adios, bye. Bye.